La misión comercial Peregrine, que lleva consigo el proyecto con MENA de la UNAM y otras cargas, enfrenta desafíos técnicos en su trayecto hacia la Luna. Después de un exitoso despegue desde Florida, la nave presentó una anomalía en su sistema de propulsión, generando pérdida crítica de energía. Astrobotic, la empresa contratada por la NASA para esta misión de más de 100 millones de dólares, emitió comunicados informando sobre la situación. Aunque lograron restablecer las comunicaciones y recargar la batería mediante una maniobra improvisada, persiste una falla en el sistema de propulsión que los expertos intentan resolver. La nave transporta el proyecto Colmena de la UNAM, compuesto por microrobots y un módulo de despliegue y telecomunicaciones. Atemas Peregrine lleva 20 cargas útiles de diferentes países, incluyendo instrumentos de la NASA y una cápsula del tiempo con mensajes de 80.000 personas, incluyendo ADN y cenizas de figuras como Gene Roddenberry y tres expresidentes de Estados Unidos. Este incidente pone a prueba la capacidad de Astrobotic en una tarea desafiante, ya que la NASA busca prepararse para futuras misiones a Marte. La comunidad espera que Peregrine alcance su destino lunar el 23 de febrero, en la región Sinus Viscocitatis. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!